Saludos queridos espectadores de youtube hoy presentare las creaciones de nuestro team de discord. Link del grupo en la descripción. La primera creación es una skin de ver que hice de un gato negro en un oranigatitador y la cual falleció por culpa de un vecino loco. Esta skin no la publiqué en el submision del grupo oficial de ver ya que no tenía sus dos fotogramas de animación. Esta skin no es tan elaborada ya que prácticamente es un oso recoloreado a negro con orejas de gato con interior rosa. La segunda creación es un oso el cual era un peluche de mi ex. Esta skin es de tipo lore tampoco la subí al submision de ver por lo mismo de ser una skin fea. Las cosas que lo caracterizan son sus lágrimas y su estado roto del oso además de las cartas del pasado colgadas en su cabeza y patas. En distintas zonas tiene clavados una copa de vino, una regla de metal, un cuchillo y un paraguas azul. En cada brazo tiene un objeto, en el derecho tiene una rebanada de pizza y en el izquierdo tiene un anillo azul. Abajo de sus brazos tiene dos partes de un corazón roto. La tercera skin es un oso azul congelado. Lo que lo caracteriza son los picos que salen en diferentes partes de su cuerpo y su cara enojada. El estilo de este es muy sencillo y horrible según mi percepción ya que fue sobredibujado. La cuarta creación es un oso slime de color verde al igual que el anterior fue sobredibujado la única diferencia que tiene con el de hielo es que tiene un buen diseño. Lo que lo caracteriza es el slime colgando de todo su cuerpo y su cara de dormido. La quinta y última creación de este vídeo es el oso esquelético. Lo que lo caracteriza es su diseño de un oso esqueleto cabezón y sonriente. Está skin la hice dibujando con mi dedo sin guía alguna en Ibis Paint. Según yo es el más horrible de los demás. Y aquí acaba este vídeo sobre creaciones. Estas creaciones forman parte de la primer generación de conceptos del 2021. Como siempre deseándoles buenos días, tardes o noches y agradeciendo su atención a Dios.